Yo, Keko, what's up, naga? Real Differ Life, baby. Demasiado de fuerte el Dream Team, tú lo sabes. Sigue. Yo, Kale. Vamos a romper las mistas, enterrar todos los que están en listo. Rafa, haga sonriso y se va a morir seguida, que incita. Impactando fuertemente, reventando los eventos. Oye, que se ponga payaso, lo dejamos en el cemento. La calle me dio de todo y yo lo transformé a mi modo. Y hoy me le cago en la madre a los que me dieron de codo. Yo creo en ilusiones, causo serias reacciones. Controlo mis emociones, huelga, me echa bendiciones. Desde viejo, dejo el fruto, el dinero baja en burto. Enemijos ocultos por telepatía a los electros putos. Magia negra, azul y blanca, y aunque tengo un guard de marca, como soy un animal.